A ser un municipio vivible. Un municipio vivible es un municipio que tenga agua, que tenga luz, que sus calles estén buenas, que tenga parques, que tenga recreación, que tenga iglesias, que no tenga delincuencias, que tenga semáforos y que su tránsito esté bien organizado. Entonces le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude a ser un municipio vivible y que su gente tenga trabajo y salud. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.